¡Ella es así! Ella es así, ella es así, ella es así, ella es así, ella es así Señores Ella es así Caprichosa y rebelde Es un potro sin freno Es la tempestad Es lluvia fina Es un ciclón Pero no conoce la traición Ella es así Y a mis ojos es buena Nada quiero cambiarle Ni es mi condena Nada quiero quitarle Nada quiero cambiarle Como la conocí La quiero así Ella es así Caprichosa y rebelde Es un potro sin freno Es la tempestad Es la tempestad Es lluvia fina Es un ciclón Pero no conoce la traición Pero no conoce la traición La conocí La quiero así La quiero así Hola amigos Bienvenidos sean ustedes nuevamente al show de Ricardo Cantizano Cantizano Semana a semana Para seguir con nuestro programa Tratando de que ustedes pasen media hora Clase aparte Como tiene que ser Recuerden que estamos patrocinados por la Bell Beauty School Donde tú tienes un futuro asegurado Hoy tenemos nuestro segmento de humor Las cosas que podían pasarte a ti Que Danielita se la comió Y con el segmento de belleza Que siempre da interés Para todas esas damas bellas Que están frente a su televisor Así que no se muevan de sus asientos Porque hoy el programa está de gala Ya regresamos con ustedes ¡Gracias! Mis amigos Y seguimos con el show de Ricardo Cantizano Como les prometí en un principio Hoy tenemos a una gran artista Una gran cantante Que le he seguido su historia profesional Por las redes sociales Y hacía mucho tiempo Pues yo quería tenerla como invitada Aquí en el programa Hasta que gracias a Dios nos encontramos Y me refiero a esta gran amiga Y cantante estrella Mónica Salguero Durtura ¡Bienvenida! ¡Qué gusto tenerte aquí! De verdad Bueno, ¿sabes qué? Que lo que estoy diciendo Tú no me dejas mentir Porque hace creo que uno o dos meses atrás Te hice una invitación especial Porque yo te veía y yo sé que hasta te he visto en lugares nocturnos aquí en la ciudad de Miami Y yo decía Yo quiero invitar a esta cantante a mi programa Y aunque en ese momento No éramos amigos en Facebook Pero te aparecen personas que quizás tú conozcas Y yo te mando un mensaje Haciendo tu invitación Pero lamentablemente por tus ocupaciones No lo había visto No lo había visto Entonces el otro día empecé a mirar un poquitito más Una amiga mía Me dice Mira te están invitando un programa Y me mandó Y me mandó ¿Viste el cartel? Sí, 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 cómo no Y yo le mandé por un mensaje Entonces Digo, ¿quién? Y dice No sé, ahí fíjate Y ahí vi tu nombre Y ahí te llamé Pero después de dos meses Sí Yo sé que eso sucede En ocasiones Por los múltiples compromisos Pero bueno Qué bueno que estás aquí Mónica Bienvenida Y es una pregunta Que siempre les hacemos A nuestros invitados ¿Quién es Mónica Salguero? Dultura Bueno, Mónica Salguero Es una persona muy simple Que le gusta cantar Que le gusta la música Y todo lo que tenga Lo que esté relacionado con el arte Ok Pero obviamente Que mi fuerte es cantar Eso es lo que te motiva Tu motor Ese es mi motor A seguir adelante Porque yo puedo hacer Un montón de cosas Muchas cosas Que quizás me gustan también Pero no me llenan Como cantar O sea, tanto desde muy chiquitita He hecho muchas cosas He recorrido Digamos El mundo Qué lindo Qué lindo Tú Cantando Cantando Que es lo que te gusta Y una pregunta curiosa Mi querida amiga ¿A qué viene? Aunque Tiene muchos por qué Pero quisiera hacerte la pregunta ¿A qué viene Lo de Dulzura? Bueno, Dulzura Apareció Muchos, muchos años después Bueno, no tanto Algo Que yo estaba grabando Bueno, lo que Lo que Lo que voy a cantar All right En un rato En el género Bachata y Merengue El productor musical Bueno, no todo Varios productores me dijeron Que yo tenía la voz muy dulce Ok Y me dijeron que yo tenía que tener un eslogan Y bueno, y ahí La palabra Pero es verdad Amigo Amigo Que lo que ella está diciendo Tiene una voz muy dulce De verdad que sí Estaba escuchando los ensayos previos al programa Y es algo que ustedes se darán cuenta por sí mismos De lo que está diciendo mi querida amiga De la Argentina ¿Qué parte de la Argentina, Mónica? De Buenos Aires De Buenos Aires ¿Sabes qué? Yo soy un gran admirador De un gran compatriota tuyo Que lamentablemente ya se nos fue Que era ese gran Sandro de América Sí, sí ¿Sabes qué? Yo comencé Oh my God Yo comencé haciendo imitaciones Mi carrera artística Sí, yo te escuché cantar Y uno de los artistas que a mí me dio la pauta A seguir con esta inquietud Que te metí en el gusanito De seguir cantando y seguir Fue Sandro Él era, digamos La imitación de Elvis Presley Eso es correcto Ajá La verdad que fue de más Muy famoso Yo no era seguidora de él Porque, bueno, yo era muy chiquita ¿Cómo no? Yo te voy a hacer un pimpio Entonces, pero sí Sí, la verdad que fue Dejó un legado muy grande Eso es verdad A nivel mundial Mónica, y ya desde la Argentina Tú tenías esa inquietud de cantar O ya funcionaba En lo que era la vida de cantante Sí, sí Desde que tengo uso de razón Que ya cantaba De chiquitita Cuando descubrí que cantaba Bueno, yo tenía un cantante Que me gustaba En ese entonces Mi mamá me había regalado Los Los non-play Bueno, dije que es el cantante Dilo, decilo Y empecé a cantar Y cantaba las canciones De ese artista Por todos lados En fiestas privadas En la escuela En las peñas Ok En un restaurante Empezaba a cantar esas canciones Y me hacía mis conciertos Y entonces Después Con el transcurso del tiempo Bueno, antes Mientras yo hacía todo eso Estaba estudiando música Y me recibí de profesora de música Y canto a los 18 años Jovencita, Mónica Sí, porque empecé de chiquita Como a los 10 años Entonces ya a los 18 años Tú eras profesora de canto Mira que interesante Pero me contabas Una anécdota Fuera de cámara Que también La vida es así Como dice la canción Lo que está para ti Nadie te lo quita Y me contaste Que en ese conservatorio Donde tú dabas clases Ya de canto Tú estabas cantando o algo Y un productor Bueno, dile al público ¿Qué pasó? Sí, bueno Yo estaba estudiando Estudiando canto Un treno Un treno Un treno Vocalizando Entonces En ese lugar Había muchas salas de ensayos Y al fondo De ese lugar Había Una sala de ensayos Como este estudio Que es gigante Ok Donde Daba clases de música Y estaba con su orquesta El maestro No sé si te acordás de él Osvaldo Pugliese ¿Cómo no? Bueno Mil respetos Mil respetos Mil respetos Había muchos artistas También Famosos En aquella época Estudiaban cantos ahí Y entonces Él toca la puerta Pero tú estabas cantando Insayando Yo estaba vocalizando Estabas estudiando canto Entonces toca la puerta Entonces toca la puerta Abre el maestro Y dice Yo quiero saber ¿Quién es esa chica? Dice Que lindo Que canta Entonces Bueno Paramos La clase La clase Ok Y bueno Me dijo Si yo quería ir a cantar tango A Japón A Japón Que yo más o menos Reconocimiento cantando tango Estuve ahí Estuve mucho tiempo cantando Así como el programa De ¿De Sábado Gigante? De Sábado Gigante Por ejemplo Sábado Gigante Sigue el programa Muy poquito tiempo En una telenovela De adolescentes Allá Ok Y después no pude seguir Porque me vine para acá Para Estados Unidos Para Estados Unidos ¿Qué te hace moverte Teniendo tu reconocimiento En Argentina Ya comenzándote A tomar un nombre ¿Qué te hace venir De Buenos Aires A Miami? Bueno Antes de eso Antes de decir eso También tengo que Comentarte Que he hecho giras Por parte de Europa Y por Latinoamérica Ok Este Cantando tango En todos esos lugares Ok Y otro tipo de géneros También Right Entonces Ya con el correr del tiempo Me Me hablaron de un proyecto Acá En Estados Unidos Ok En Miami Para producir un programa De televisión Mira tú Un programa muy Reconocido acá Que No sé si la conoces Es la autora Nancy Álvarez Cómo no Sí, cómo no Puedes compartir otra vida Dominicana Claro Sí, verdad Sí, sí Y bueno Entonces Ese programa Lo creé yo Con cuatro productores más Imagínate tú Con cuatro productores Conmigo No 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 Tuvo un rating Impresionante Primero estábamos En la planta de Miami Beach Haciendo los pilotos Para ver Si Esos pilotos Tenían repercusión Si tenían Este Rating Rating Dominicana Y tuvo rating Y tuvo rating Y ahí nos pasaron Y ahí nos pasaron Para la planta De Glow's Cat Ahí en En el Doral Ok Y estuve trabajando Muchos años Produciendo ese programa Y aparte de Cuando llegas Aquí a Miami ¿Te dedicas solamente A la producción O sigues cantando? No, no, no Es que No tenía tiempo Para cantar No tenía tiempo Para hacer música Porque Yo entraba Tenía un horario De trabajo Salía Entraba a la mañana Salía a la noche Y me traía el trabajo A mi casa Oh my God Entonces producir Un programa De esa índole No es No podía No tenía tiempo Y bueno Estuve trabajando Muchos años ahí Después También soy compositora Yo compongo Desde muy chiquita My God Conocí a un A un A un director De teatro Que me pidió Si yo le podía componer Las canciones A los artistas Del teatro Ok Que era una comedia musical Este Le compuse A todo el mundo Después Compuse también Una canción Para una serie Policial Donde yo cantaba Y todo eso Es como que Me removió Todo Una pregunta Así Rapidito ¿Con qué estilo De música Tú te identificas Más? Porque me hablaste Del tango De música romántica Pero ¿Qué tipo Es de música La que en realidad A ti te mueve El esqueleto? El rock El rock Imagínate tú No he movido Del cielo a la tierra Oh my God Rock and rock Solo quiero Rock and rock Solo quiero Rock and rock Y Mónica Hay algún artista Porque me estuviste Hablando sobre eso Pero como que No me quería salir Del tema O no te quería salir Del tema ¿Algún artista En especial Que te motivó A ti Desde jovencita? Sí Luis Miguel Yo sabía Bueno En este momento ¿Qué estás haciendo Mónica? Bueno En este momento Ahora estoy Haciendo giras Por todo el país Con una banda De cumbia colombiana ¿Cómo no? No sé si La conoces A la sonora de Namita ¿Cómo no? Claro que sí Es una orquesta De una fama internacional Vamos a hablar De bien conocida Imagínate Son temas De ayer Y de hoy Que nunca pasan De moda Que nunca pasan De moda La verdad Es impresionante Yo la verdad Que con ellos He vivido Experiencias Que no he vivido Quizás En toda mi Mira que lindo Mónica ¿Y cómo tú llegas A acercarte A ellos O hacer Esa fusión? Bueno Fue porque Yo cantaba Todos los años En el festival De la calle 8 Y entonces Justo Yo cantaba En la tarima Del carnaval De Barranquilla Todos los años Todos los años Y después me dijeron Que no podía cantar ahí Porque nada más Que querían Artistas colombianos Ok Y bueno Y bueno Entonces Pasaron como 15 días Una amiga Me contacta Con ellos Y yo le digo Pero ellos Van a venir a tocar Conmigo Y entonces Me dice Bueno Llámalos Si son amigos Míos Bueno También los llamé Les expliqué A ver si podían Tocar para mí Me dijeron Que sí Oh my god Y bueno Y quedó así Entonces como a los 15 días Me llama el director De la banda Que dice que había visto Mi background Mi perfil Y le gustaba Como se cantaba Y bueno Y hasta la fecha de hoy Hasta el día de hoy Estoy cantando Qué lindo Todos los fines de semana Nos vamos para Diferentes estados Diferentes estados Estuve en Detroit Cleveland Boston, Texas Maryland Qué lindo De verdad que sí Carolina del Norte Este fin de semana Nos vamos para Virginia Qué saboroso Carolina del Norte Qué bueno Te deseo el mayor de los éxitos De verdad que te lo mereces Es una persona Luchadora Que se ve que tiene Ese potencial Para seguir adelante Mis amigos Mónica Salguero Dulzura Hoy con nosotros Ya dentro de pocos momentos Ustedes la van a escuchar cantar Y van a darme la razón De por qué El sinónimo O el calificativo De dulzura Te doy las gracias Pero infinitamente Porque por fin Nos pudimos Compaginar Y estar en este programa Que yo sabía Iba a ser bien bonito Como siempre Gracias por la invitación Ricardo Y perdóname Por no haber visto Por favor Lo importante Que esté aquí Las puertas del programa Siempre abiertas para ti Para cualquier información Que desees Y no te vayas A moverme aquí Porque vamos a un segmento ahora Que ha causado Fulor A ver Un segmento de humor Que se llama Las cosas que podrían pasarte A ti Adelante Danielita ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por ver el video. 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 Mis amigos, si seguimos con el show de Ricardo Cantistano y como les prometí en un principio, hoy en nuestro programa se engana con esa gran artista de fama internacional que va a poner este estudio en este momento vallatoso. Señoras y señores, Mónica Salguero, dulzura inolvidable Mónica. Para ti, dulzura. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. En un instante puedo ver que tú eres cuando yo soñé. Inolvidable para mí. Me parece otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más. Y mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más. Entérate que ya jamás te olvidaré. Me parece otra historia que el tiempo se llevó con él. Oigo tu voz. Oigo tu voz y tu alegría. Oigo tu voz y tu alegría. Siguen en miso todavía. Como un tatuaje en mi piel. Te veo y sé que tú no estás. Te busco y sé que no vendrás. Sobre mis labios siento tu forma de besar. Eres intensamente mío. Lo más que tengo y que he tenido. Tú no me dejes más. Nunca me dejes. Y mientras más te miro más. De ti me puedo enamorar. Tú no me dejes más. Nunca me dejes. Nunca me dejes más. Si miro al cielo, yo siento que serás Inolvidable para mí Y mientras más te miro más De ti me puedo enamorar Nunca me dejes más Nunca me dejes inolvidable Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestro segmento habitual de belleza. ¿Qué tan cierto hay que el mundo de la belleza solo involucra a las mujeres? Completamente falso. Por supuesto que los hombres también tienen todo el derecho a formar parte de este mundo. Y yo hoy voy a estarles trayendo 5 tips de belleza que los hombres podrían aprender de nosotras. Exfoliación, hidratación y protección La piel humana, como órgano, no distingue género. Y por eso es muy importante seguir estos tres pasos. Que lo único que hace es convertirte en una persona que se preocupa y ocupa de sí. El exfoliante. Es esa especie de cremita granulada que no solo te ayudará a remover las células muertas, que para los caballeros es sinónimo de una superficie más lisa a la hora de afeitarse, sino que también te ayudará a que no se te incrusten los vellos faciales. La hidratación para ustedes es vital porque además de que factores ambientales y los asociados al estrés, la piel sufre por el afeitado al aplicar productos en su rostro que los pueden maltratar y resecar más de lo normal. Y finalmente, está el uso del protector solar, que no es solo por cuestiones de antiedad, sino sobre todo para prevenir un posible cáncer de piel. Usa acondicionador. No, no es algo demasiado femenino. Es una parte esencial del cuidado de tu cabello para mantenerlo suave y evitar que se quiebre, independientemente si lo tienes largo o corto. Además, si tienes barba, también puedes aplicar un poco de producto en ella, para no acabar con la epidermis de tu esposa o novia al besarla. Bájale dos al perfume. Bueno, siendo sinceras, hay mujeres que también necesitan un recordatorio de ese consejo. Pero en general, los hombres suelen bañarse más en perfumes por la falsa creencia de que porque sudan más y tienen más vellos corporales, les dura menos. Lo que deben revisar es su método de aplicación. Usen unos 5 minutos antes una crema sin olor para que la colonia se funda con ella. Aplíquelo en las zonas donde tengan más pulso para estimular las notas, como cuello, muñecas y pliegue interior de los codos. Y no lo froten. Si igual sientes que no te dura, puede ser algo del fijador de la colonia que utilizas. Por algo, las buenas cuestan lo que cuestan. Y es mejor que compres un pequeño atomizador recargable que pueda llevar contigo y retocarlo cada cierto tiempo. Un exceso de colonia es tan desagradable como el mal olor. No afeites tu entrecejo Hay hombres con mucho huello facial que optan por afeitar esta parte de su rostro para evitar el look a lo Frida Kahlo. Pero al usar una hojilla, no solo te durará poco tiempo, sino que además te pueden salir granitos, es un área muy sensible, o surgir algún tipo de irritación. Lo mejor es que saques esos vellitos de sombra con una pinza. Puede ser un poco doloroso, pero nada insoportable. O con cera caliente si te atreves. Ah, y no te olvides de recortarlas, eso ayuda mucho para que luzcan prolijas. Cepíllalas hacia arriba y recorta el exceso con una tijera pequeña. No temas preguntar. Sé que entrar a una tienda especializada puede ser intimidante, pero allí hay personas entrenadas para atenderte, hombres incluidos y recomendarte lo que necesitas, desde algo tan sencillo como una colonia hasta toda una línea de cuidado de tu piel. Si ya tomaste la decisión de cuidar más de tu aspecto físico, es mejor que preguntes a que compres un producto que no es ideal para ti o que no necesitas, solo por pena. Esto ha sido todo por el segmento de belleza de hoy. Como siempre, espero que les haya gustado muchísimo y que regresen la próxima semana para estarlo sorprendiendo con mucho más en el mundo de la belleza. Mis amigos, y así llegamos al final de nuestro programa. Esperamos hayan pasado media hora clase aparte, como tiene que ser. Y cómo nos vamos a despedir de este programa ahora al estilo merengoso. Vamos a ponerle candela a esto con este merenguito que nos canta Mónica Salguero Durtura. ¡Muévete! ¡Adelante, Mónica! Mónica Salguero Durtura Mónica Salguero Durtura Y embriagarme toda de ti Que el sudor se mezcle con el vino Y que tomes todo de mí Bésame mi amor, papito lindo Te corté el dolor hasta llegar al fin Llévame mi amor hasta la locura Que tu pasión sea fuego dentro de mí Mmm, está mimando, papi Dale mambo, que vela es la locura Dale mambo, papito rico, que sabrosura Dale mambo, que vela es la locura Ay, esta noche vamos a hacer travesuras Para ti, tu visura Tómame Sí Tómame Bésame Acaríciame Apriétame Envuélveme Sedúceme Sacúdeme Y hazme tuya Ah, ah, ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!